Bienvenidos amigos y amigas a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol y hoy los voy a guiar por una oración a la Virgen del Carmen. Entre todas las devociones marianas de la Virgen María que son aceptadas por la Iglesia, hay una que es la que ha tenido mayor cobertura. Ahora, esta devoción tiene mucha popularidad y está muy globalizada. Es el culto a la Virgen del Carmen. Tanto es su devoción que en casi todos los países de Latinoamérica se le venera, en mayor medida sin contar su trascendencia en Europa y el Medio Oriente. Por ello, muchas personas buscan oraciones a la Virgen del Carmen, para alcanzar sus súplicas, para alcanzar la ayuda inmediata, para alcanzar milagros inmediatos. Su culto es tal que goza de varias decenas de patronazgos, entre los cuales es más importante ser protectoras de los cuerpos policiales o militares. También ser la patrona oficial de varias ciudades y estados en Sudamérica como de España. A pesar de su culto en países latinos, la aparición de la Virgen tiene sus raíces o nace en Israel, especialmente en el Monte Carmelo, situado en la ciudad de Haifa. Allí, a mediados del siglo XVIII, la figura de la Virgen se le apareció a un grupo de ermitaños que hacían su vida en la cima de esta montaña. Su nombre, como debe ser natural, fue por la zona donde tuvo su aparición, o su primera aparición. Con la llegada a América de los conquistadores a estas tierras de América, su veneración se propagó rápidamente por todas las tierras americanas. Es así que la aparición de la Virgen del Carmen tuvo lugar un 16 de julio de 1251 en Israel. Cada 16 de julio se celebra a nivel mundial todas las celebraciones en su honor. Es muy curioso que en esta fecha se ha aparecido en Italia y en diversos países de Latinoamérica. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario. Por lo que tu divina majestad te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Virgen del Carmen, consígueme de tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene, para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles. Tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame, oh Virgen del Carmen, ayúdame, oh Virgen del Carmen, auxíliame, oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder, justamente y dignamente, todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día. Al darnos tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde bendición, pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de ti y de tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das. Y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda. Y aprendamos a agradecer todo el tiempo, llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes, ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas. Y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo, estén bajo tus brazos, estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario. Y que todos estén unidos a ti, mi Madre amada. Que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh mi hermosura de Carmelo, oh mi hermosa Virgen del Carmen. Aquí estamos ante ti, estamos ante tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda. Tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa. Así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi Madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús. Como yo deseo amarte a ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Dios, pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario, por lo que tu divina majestad te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera Madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, consígueme de tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles. Tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame, oh Virgen del Carmen, ayúdame, oh Virgen del Carmen, auxíliame, oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder, justamente y dignamente, todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día. Al darnos tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde petición, pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de ti y de tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes, ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo, estén bajo tus brazos, estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti, mi Madre amada, que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos de esta, tu querida insignia. ¡Oh, mi hermosura de Carmelo! ¡Oh, mi hermosa Virgen del Carmen! Aquí estamos ante ti, estamos ante tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda. Tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa, así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi Madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús. Como yo deseo amarte a ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario, por lo que tu divina Majestad, te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera Madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen bondadosa, el remedio a todas mis necesidades. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, consígueme de tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles. Tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame, oh Virgen del Carmen, ayúdame, oh Virgen del Carmen, auxíliame, oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder, justamente y dignamente, todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día. Al darnos tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde pestición, pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de ti y de tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes, ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo, estén bajo tus brazos, estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti, mi Madre amada, que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. ¡Oh, mi hermosura de Carmelo! ¡Oh, mi hermosa Virgen del Carmen! Aquí estamos ante ti, estamos ante tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda, tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa, así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi Madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús. Como yo deseo amarte a ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario. Por lo que tu divina majestad, te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera Madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, consígueme de tu Hijo ese auxilio especial, si conviene para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles, tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, auxíliame. Oh Virgen del Carmen, dámese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder, justamente y dignamente, todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día. Al darnos tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde pesquisión, Pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de ti y de tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das. Y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda. Y aprendamos a agradecer todo el tiempo, llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes, ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas. Y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo, estén bajo tus brazos, estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario. Y que todos estén unidos a ti, mi Madre amada, que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos de ésta, tu querida insignia. Oh, mi hermosura de Carmelo, oh, mi hermosa Virgen del Carmen. Aquí estamos ante ti, estamos ante tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda, tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa, así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús, como yo deseo amarte a ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario, por lo que tu divina majestad te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen bondadosa, el remedio a todas mis necesidades. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, consígueme de tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles. Tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, auxíliame. Oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder, justamente y dignamente, todos los favores y todas las gracias que Tú nos concedes cada día. Al darnos Tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde pestición. Pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que Tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante Ti, mi Virgen del Carmen. Y ya, que nada te podemos dar, que yo sea digno de Ti y de Tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de Tu Hijo, nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar Tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la Divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes. Y estemos agradecidos del gran don que nos das. Y que nos veamos beneficiados al alcanzar Tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda. Y aprendamos a agradecer todo el tiempo, llevando y vistiendo ese santo escapulario que Tú nos concedes. Ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas. Y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en Tu amor y en Tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo. Estén bajo Tus brazos. Estén bajo Tu sombra protectora. De Tu santo escapulario. Y que todos estén unidos a Ti, mi Madre amada. Que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo, esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos de esta Tu querida insignia. ¡Oh, mi hermosura de Carmelo! ¡Oh, mi hermosa Virgen del Carmen! Aquí estamos ante Ti. Estamos ante Tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante Tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas Tu gran y amorosa ayuda. Tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de Nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa, así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a Tu Divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi Madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús. Como yo deseo amarte a Ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan Tu sagrado escapulario, por lo que Tu Divina Majestad, por lo que Tu Divina Majestad, te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera Madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de Tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen bondadosa, el remedio a todas mis necesidades. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, consígueme de Tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene para mayor honra y gloria, y bien de mi alma, que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles. Tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, auxíliame. Oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder justamente y dignamente todos los favores y todas las gracias que Tú nos concedes cada día. Al darnos Tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde pestición. Pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que Tú nos das. Con oído y mucha humildad estoy ante Ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de Ti y de Tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. Queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de Tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco, mi bendita Virgen del Carmen, que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar Tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la Divina Providencia nos hace convivir y relacionar, estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes. Y estemos agradecidos del gran don que nos das. Y que nos veamos beneficiados al alcanzar Tu maravillosa intercesión. y a maravillosa ayuda. Y aprendamos a agradecer todo el tiempo, llevando y vistiendo ese santo escapulario que Tú nos concedes, ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas. Y que todos podamos vivir, y que todos podamos morir en Tu amor y en Tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen, Yo deseo que todos, sin excepción, estén contigo, estén bajo Tus brazos, estén bajo Tu sombra protectora, de Tu santo escapulario. Y que todos estén unidos a Ti, mi Madre Amada, que todos los seres humanos, que todos nuestros hermanos, que todo el prójimo, esté contigo. Por los estrechos y amorosos lazos, de ésta, Tu querida insignia. Oh, mi hermosura de Carmelo, oh, mi hermosa Virgen del Carmen, aquí estamos ante Ti, estamos ante Tus pies, postrados, reverentes, humildes, ante Tu sagrada imagen. Te pido que nos concedas Tu gran y amorosa ayuda, Tu gran y benigna protección. Yo te encomiendo las necesidades de Nuestra Santísima Padre, el Papa y la Iglesia Católica. Madre amada, Madre bondadosa, así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo, yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos. Te pido, Virgen del Carmen, que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores, a todas las personas herejes, a todas las personas que no tienen fe, a todos los ateos, a todos los que ofenden a Tu divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan, que todos te amen, mi Madre, que todos amen a nuestro Señor Jesús, como yo deseo amarte a Ti, mi Virgen del Carmen, así como amo a nuestro Señor Jesús. Pido, mi Virgen del Carmen, que estés siempre con nosotros, que nos traigas ese milagro inmediato. Amén. Oh, mi Virgen María, oh, mi Madre de Dios, oh, mi Virgen, Madre también de todos los seres humanos, de todos nosotros, los pecadores. Tú, mi Virgen del Carmen, eres la especial protectora de todos los que usan Tu sagrado escapulario. por lo que Tu divina majestad te engrandeció, porque te escogió para ser verdadera Madre de nuestro Señor Jesús. Yo te suplico, mi Virgen del Carmen, me alcances de Tu querido Hijo, el perdón de todos mis pecados. Yo te pido, mi Virgen María, la enmienda de mi vida. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, la salvación de mi alma. Yo te pido, mi Virgen bondadosa, el remedio a todas mis necesidades. Yo te pido, mi Virgen del Carmen, el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades. Y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica, por este milagro inmediato, por este milagro urgente. Virgen del Carmen, consígueme de Tu Hijo ese auxilio especial. Si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo, mi Señora amada, pueda conseguirlo, me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús. Amén. Yo quisiera, mi Virgen del Carmen, tener el espíritu que tienen todos los ángeles, tener el espíritu que tienen los santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo mi voz con sus afectos, yo, mi Virgen del Carmen, te saludo una y mil veces, diciendo, Ave María, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, ayúdame. Oh Virgen del Carmen, auxíliame. Oh Virgen del Carmen, dame ese milagro inmediato. Jamás podremos corresponder justamente y dignamente todos los favores y todas las gracias que Tú nos concedes cada día. Al darnos Tu santo escapulario, aceptamos nuestro sencillo y humilde petición, pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que Tú nos das. con oído y mucha humildad estoy ante Ti, mi Virgen del Carmen. Y ya que nada te podemos dar, que yo sea digno de Ti y de Tus mercedes. Te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor. Te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida. queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos. Queremos ponernos al servicio de Tu Hijo nuestro Señor. Te ofrezco mi bendita Virgen del Carmen que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar Tu dulce devoción. Siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar. Estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar Tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que Tú nos concedes ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en Tu amor y en Tu devoción. Mi Virgen Santísima del Carmen yo deseo que todos sin excepción estén contigo estén bajo tus brazos estén bajo tu sombra protectora de Tu santo escapulario y que todos estén unidos a Ti mi Madre amada que todos los seres humanos que todos nuestros hermanos que todo el prójimo esté contigo por los estrechos y amorosos lazos de esta Tu querida insignia oh mi hermosura de Carmelo oh mi hermosa Virgen del Carmen aquí estamos ante Ti estamos ante Tus pies postrados reverentes humildes ante Tu sagrada imagen te pido que nos concedas Tu gran y amorosa ayuda Tu gran y benigna protección yo te encomiendo las necesidades de Nuestra Santísima Padre el Papa y la Iglesia Católica Madre amada Madre bondadosa así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos te pido te pido Virgen del Carmen que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores a todas las personas herejes a todas las personas que no tienen fe a todos los ateos a todos los que ofenden a Tu Divino Hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan que todos te amen mi madre que todos amen a nuestro Señor Jesús como yo deseo amarte a Ti mi Virgen del Carmen así como amo a nuestro Señor Jesús pido mi Virgen del Carmen que esté siempre con nosotros que nos traigas ese milagro inmediato Amén Oh mi Virgen María Oh mi Madre de Dios Oh mi Virgen Madre también de todos los seres humanos de todos nosotros los pecadores Tú mi Virgen del Carmen eres la especial protectora de todos los que usan Tu sagrado escapulario por lo que Tu Divina Majestad te engrandeció porque te escogió para ser verdadera madre de nuestro Señor Jesús yo te suplico mi Virgen del Carmen me alcances de Tu querido Hijo el perdón de todos mis pecados yo te pido mi Virgen María la enmienda de mi vida yo te pido mi Virgen del Carmen la salvación de mi alma yo te pido mi Virgen bondadosa el remedio a todas mis necesidades yo te pido mi Virgen del Carmen el consuelo a todas mis afliciones y a todas mis dificultades y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica por este milagro inmediato por este milagro urgente Virgen del Carmen consígueme de Tu Hijo ese auxilio especial si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo mi Señora amada pueda conseguirlo me valgo de vuestra intercesión ante nuestro Señor Jesús Amén yo quisiera mi Virgen del Carmen tener el espíritu que tienen todos los ángeles tener el espíritu que tienen los santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos yo mi Virgen del Carmen te saludo una y mil veces diciendo Ave María ayúdame oh Virgen del Carmen ayúdame oh Virgen del Carmen auxíliame oh Virgen del Carmen dame ese milagro inmediato jamás podremos corresponder justamente y dignamente todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día al darnos tu santo escapulario aceptamos nuestro sencillo y humilde petición pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das con oído y mucha humildad estoy ante ti mi Virgen del Carmen y ya que nada te podemos dar que yo sea digno de ti y de tus mercedes te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos queremos ponernos al servicio de tu hijo nuestro señor te ofrezco mi bendita Virgen del Carmen que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción mi virgen santísima del carmen yo deseo que todos sin excepción estén contigo estén bajo tus brazos estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti mi madre amada que todos los seres humanos que todos nuestros hermanos que todo el prójimo esté contigo por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia oh mi hermosura de carmelo oh mi hermosa virgen del carmen aquí estamos ante ti estamos ante tus pies postrados reverentes humildes ante tu sagrada imagen te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda tu gran y benigna protección yo te encomiendo las necesidades de nuestra santísima padre el papa y la iglesia católica madre amada madre bondadosa así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos te pido virgen del carmen que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores a todas las personas herejes a todas las personas que no tienen fe a todos los ateos a todos los que ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan que todos te amen mi madre que todos amen a nuestro señor jesús como yo deseo amarte a ti mi virgen del carmen así como amo a nuestro señor jesús pido mi virgen del carmen que esté siempre con nosotros que nos traigas ese milagro inmediato amén oh mi virgen maría oh mi madre de dios oh mi virgen madre también de todos los seres humanos de todos nosotros los pecadores tú mi virgen del carmen eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario por lo que tu divina majestad te engrandeció porque te escogió para ser verdadera madre de nuestro señor jesús yo te suplico mi virgen del carmen me alcances de tu querido hijo el perdón de todos mis pecados yo te pido mi virgen maría la enmienda de mi vida yo te pido mi virgen del carmen la salvación de mi alma yo te pido mi virgen bondadosa el remedio a todas mis necesidades yo te pido yo te pido mi virgen del carmen el consuelo a todas mis aflicciones y a todas mis dificultades y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica por este milagro inmediato por este milagro urgente virgen del carmen consígueme de tu hijo ese auxilio especial si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo mi señora amada pueda conseguirlo me valgo de vuestra intercesión ante nuestro señor jesús amén yo quisiera mi virgen del carmen tener el espíritu que tienen todos los ángeles tener el espíritu que tienen los santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos yo mi virgen del carmen te saludo una y mil veces diciendo ave maría ayúdame oh virgen del carmen ayúdame oh virgen del carmen auxíliame oh virgen del carmen dame ese milagro inmediato jamás podremos corresponder justamente y dignamente todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día al darnos tu santo escapulario aceptamos nuestro sencillo y humilde precisión pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das con oído y mucha humildad estoy ante ti mi virgen del carmen y ya que nada te podemos dar que yo sea digno de ti y de tus mercedes te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos queremos ponernos al servicio de tu hijo nuestro señor te ofrezco mi bendita virgen del carmen que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción mi Virgen Santísima del Carmen yo deseo que todos sin excepción estén contigo estén bajo tus brazos estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti mi madre amada que todos los seres humanos que todos nuestros hermanos que todo el prójimo esté contigo por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia oh mi hermosura de Carmelo oh mi hermosa Virgen del Carmen aquí estamos ante ti estamos ante tus pies postrados reverentes humildes ante tu sagrada imagen te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda tu gran y benigna protección yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre el Papa y la Iglesia Católica Madre amada Madre bondadosa así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos te pido Virgen del Carmen que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores a todas las personas herejes a todas las personas que no tienen fe a todos los ateos a todos los que ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan que todos te amen mi madre que todos amen a nuestro Señor Jesús como yo deseo amarte a ti mi Virgen del Carmen así como amo a nuestro Señor Jesús pido mi Virgen del Carmen que esté siempre con nosotros que nos traigas ese milagro inmediato amén oh mi Virgen María oh mi madre de Dios oh mi Virgen madre también de todos los seres humanos de todos nosotros los pecadores tú mi Virgen del Carmen eres la especial protectora de todos los que usan tu sagrado escapulario por lo que tu divina majestad te engrandeció porque te escogió para ser verdadera madre de nuestro Señor Jesús yo te suplico mi Virgen del Carmen me alcances de tu querido hijo el perdón de todos mis pecados yo te pido mi Virgen María la enmienda de mi vida yo te pido mi Virgen del Carmen la salvación de mi alma yo te pido mi Virgen bondadosa el remedio a todas mis necesidades yo te pido mi Virgen del Carmen el consuelo a todas mis afliciones y a todas mis dificultades y la gracia especial de pedirte en esta oración por esta súplica por este milagro inmediato por este milagro urgente Virgen del Carmen consígueme de tu hijo ese auxilio especial si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma que yo mi señora amada pueda conseguirlo me valgo de vuestra intercesión ante nuestro señor Jesús amén yo quisiera mi Virgen del Carmen tener el espíritu que tienen todos los ángeles tener el espíritu que tienen los santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos yo mi Virgen del Carmen te saludo una y mil veces diciendo Ave María ayúdame oh Virgen del Carmen ayúdame oh Virgen del Carmen auxíliame oh Virgen del Carmen dame ese milagro inmediato jamás podremos corresponder justamente y dignamente todos los favores y todas las gracias que tú nos concedes cada día al darnos tu santo escapulario aceptamos nuestro sencillo y humilde pestición pero honradamente sentimos y agradecemos todo lo que tú nos das con oído y mucha humildad estoy ante ti mi Virgen del Carmen y ya que nada te podemos dar que yo sea digno de ti y de tus mercedes te ofrecemos nuestro corazón con todo nuestro amor te ofrecemos nuestro corazón con toda nuestra vida queremos ofrecerte al servicio de todos los seres humanos queremos ponernos al servicio de tu hijo nuestro señor te ofrezco mi bendita Virgen del Carmen que siempre voy a difundir y siempre voy a propagar tu dulce devoción siempre voy a procurar que todos nuestros hermanos en la fe con los cuales la divina providencia nos hace convivir y relacionar estemos contigo y estemos agradecidos de todo lo que nos concedes y estemos agradecidos del gran don que nos das y que nos veamos beneficiados al alcanzar tu maravillosa intercesión y a maravillosa ayuda y aprendamos a agradecer todo el tiempo llevando y vistiendo ese santo escapulario que tú nos concedes ese santo escapulario que trajiste a nuestras vidas y que todos podamos vivir y que todos podamos morir en tu amor y en tu devoción mi Virgen Santísima del Carmen yo deseo que todos sin excepción estén contigo estén bajo tus brazos estén bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estén unidos a ti mi madre amada que todos los seres humanos que todos nuestros hermanos que todo el prójimo esté contigo por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia oh mi hermosura de Carmelo oh mi hermosa Virgen del Carmen aquí estamos ante ti estamos ante tus pies postrados reverentes humildes ante tu sagrada imagen te pido que nos concedas tu gran y amorosa ayuda tu gran y benigna protección yo te encomiendo las necesidades de nuestra Santísima Padre el Papa y la Iglesia Católica Madre amada Madre bondadosa así como toda la gente de mi nación y de todo el mundo yo te encomiendo a todos mis parientes y amigos te pido Virgen del Carmen que mires con ojos de compasión a todos los pobres pecadores a todas las personas herejes a todas las personas que no tienen fe a todos los ateos a todos los que ofenden a tu divino hijo y a tantos infieles que gimen en las tinieblas del paganismo que todos se conviertan que todos te amen mi madre que todos amen a nuestro Señor Jesús como yo deseo amarte a ti mi Virgen del Carmen así como amo a nuestro Señor Jesús pido mi Virgen del Carmen que esté siempre con nosotros que nos traigas ese milagro inmediato amén a nuestro